Está Ramiro Castileira en comunicación, pero también acaba de sentarse este esper que le querió a José Luis darle la bienvenida. ¿Qué decís José Luis? Gracias por estar. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gran saludo a Ramiro. A Ramiro que está ahí del otro lado, a ver si lo tenemos a Ramiro que se tiene que ir y queríamos darle dos o tres preguntitas. Acá con otro economista que también sabe mucho. Ramiro, buenas noches. A ver, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Ahí está. ¿Cómo estás Ramiro? A ver, puntualmente vamos a tratar de ver las cosas que pasan en Argentina. Es muy difícil, no sé por dónde entrar. Mirá, hay tanta información para preguntar a los economistas. Primero, el presidente acaba de hablar del mundo, escuchemos lo que dice Europa, escuchemos lo que dice Estados Unidos. Habló del 800% de inflación de Estados Unidos. Uno tiende a creer que se refería al presidente de saltar del 1 al 9, ¿no? Nosotros estamos mucho peores. La pregunta es, el presidente, vos cuando habla de esto, inclusive también haciendo chistes de Argentinos Unidos, en el medio de lo que es el caos que está en la Argentina. Mira, ¿cómo ves al presidente de la Nación hoy teniendo en cuenta los problemas domésticos que tenemos en el país? A los comentarios suenan ridículos, ¿no? Intenta forzar números de los países desarrollados diciendo 800%, tirando dígitos. Como Argentina ya está pasando los tres dígitos de inflación, intenta como que todo es lo mismo, ¿no? Entonces empieza a sumarle dígitos al discurso y al relato. La realidad es que Estados Unidos o los países desarrollados están pasando una inflación antes de la pandemia del 2, 3% y después de la pandemia están llegando ya a 8 o 9% y los cuales están todos muy preocupados y los cuales ya están reaccionando, los cuales ya están subiendo la tasa de interés, están restringiendo la oferta monetaria. Ahí estamos con la gente de producción. Mientras vos estás hablando, estamos viendo la inflación en el mundo, ¿no? Yo acá no veo nada. Chicos, ayúdenme, pero básicamente estamos viendo en Estados Unidos, como decías, un poco menos de 9%, Australia 8,7%, Francia 5,8%, Estados Unidos, perdón, 9,1% me están diciendo acá, Alemania un poco más de 7%, Italia un poco más de 8% creo, y que me está diciendo Ramiro, que acá José Luis, obviamente que te puedes meter cuando quieras, el mundo está tan preocupado que aumenta la tasa de interés tratando de provocar muchas veces una recesión porque le tiene miedo a estos números. Imaginemos, ¿no? Argentina, que ahí dice 65%, pero ya muchos dicen que vamos a llegar el año arriba del 80%, ojalá que no, pero si seguimos aumentando, obviamente, en estos porcentajes. Es más, me parece que llevamos este mismo año, ya llegamos a los tres dígitos. Vos decís que vamos a cerrar el 20-22 al 100%. Sí, es muy probable. José Luis, ¿vos qué opinás? Es muy probable. Sí, a ver, primero sobre Alberto Fernández, la verdad. Ahora, pensemos que el presidente es la imagen del país, ¿no? O sea, y esa imagen es la de un mamarracho directamente, lo que ha hecho el presidente hoy. Obviamente que algo que se multiplica por 6 subió 500%, algo que se multiplicó por 9 subió 800%. En ese sentido nosotros estamos bárbaros, porque a nosotros la inflación se va a duplicar como mucho, por lo tanto va a crecer 100%. Entonces, nuestra suba de la inflación del 100% comparado con el 500% de Europa, o el 800% de Estados Unidos, no sé cuál dijo. Sí, sí, sí. Bueno, estamos bárbaros, digamos. Pero bueno, es poco serio esto, poco serio, porque también se podría decir que la inflación nuestra de este año va a ser, no sé, 12 veces la que va a ser la inflación de Europa y Estados Unidos. Poco serio, poco serio. La verdad, me dio vergüenza ajena escuchar al presidente diciendo... Sí, sí, coincido con Ramiro, que puede ser la tres dígitos de la inflación. De hecho, con Ramiro trabajamos mucho juntos, así que estamos en coincidencia total con muchísimas cosas. ¿Qué significa, José Luis o Ramiro, que haya 100% de inflación en un año en la Argentina? ¿Qué es lo que significa, digo, para la gente de a pie, para nosotros, no? Es tan simple como el abuso del exceso de creación de dinero, el financiamiento monetario del Estado. Lo único que causa inflación es el exceso de creación de dinero, nada más. Es lo único que causa inflación. Y ahora en Argentina, el exceso de creación de dinero viene como consecuencia del famoso Estado presente, que se duplicó el tamaño del Estado, que llegó a números que son infinanciables, y para cubrir ese hueco se le da la maquinita a velocidades industriales, y en consecuencia Argentina tiene números de inflación que no se veían desde los 70 casi, porque volver a los tres dígitos de inflación es volver a la misma dinámica macroeconómica que Argentina tenía en la previa al Rodrigazo, o si querés, durante después del Rodrigazo, hasta el preludio de la hiper, que fueron ya cuatro dígitos de inflación. Bueno, esto que está diciendo el exceso del dinero, José Luis o Ramiro, hubo una reunión de gabinete ayer de Batakis que se mostró como un ataque de pánico. Me contaba hoy que estuvo un intendente, que está en licencia, que es ministro del Gobierno Nacional, y me comentaba que decía de la situación desesperante, estamos viendo el DELAF. La propia ministra que inclusive sorprendió porque presentó... ¿Quién tiene un ataque de pánico? ¿Batakis? Como que está en un ataque de pánico, que no puede hablar de la desesperación de los números que vio, que le dejó el ex ministro Saliel de Guzmán. Números de déficit fiscal que no le esperaban. ¿En qué país vivía Batakis antes? En un termo. Los números fiscales de Guzmán los conocía a todo el mundo. ¿Cómo? No. Le pasa que una cosa es decirle a esa estupidez que decía Batakis. De un lado al mostrador y otra cosa es ir a la chilla eléctrica, que es hoy el Ministerio de Economía. Esto demuestra que tenés que hablar menos, formarte mucho más antes de meterte en esa chilla eléctrica. A mí, déjame decirte un comentario un poco por arriba del árbol que estamos pasando hoy. Lo que está pasando por Argentina hoy no es muy diferente a lo que ha pasado en los últimos 60 años, siete veces antes. Argentina en los últimos 60 años tuvo siete planes económicos, y este es el octavo, y todos han terminado igual en crisis. Entonces acá los argentinos deberíamos preguntarnos qué es lo que hay que cruza todos los planes económicos de militares, civiles, radicales, peronistas, menemistas, kirchneristas, macristas, que todo termina mal acá. ¿Me entendés? O sea, acá hay un envase que cambia, pero el contenido es siempre al mismo si todo termina mal. ¿Cuántas veces hemos escuchado de devaluación, hiperinflación, salto del tipo de cambio, inflación galopante, ajuste? Vivimos hablando de eso. Bueno, acá hay algo que está mal. Y lo que está mal es un sistema que funciona mal. Y ese es el sistema que Argentina debería tirar a la basura y cambiar. Ahora, lo que tenemos que cambiar es de todo sentido común. Los países para ganar plata, para crecer comercian. Nosotros vivimos cerrados al mundo. Los estados recaudan de manera razonable. Acá tenemos una presión impositiva que nos viola impuestos. Tenemos leyes laborales de la época de las cavernas. Entonces, todo este sistema de tres cosas de mínima, leyes laborales, comercio y Estado, lo tenemos que cambiar. Porque si no, vamos a ir al noveno plan económico que fracasa, al décimo que fracasa, al undécimo que fracasa. Y no vamos a parar hasta que Argentina termine siendo la Villa Miseria más grande del mundo. ¿Me entendés? O sea, cuidado que este problema, que es el árbol de hoy, está metido adentro de un bosque que nos dice que todo funciona mal. Hay que llegar, porque Ramiro, para despedirte, que me gustaría llevarte eso, porque quiero ver qué va a pasar para adelante. Los intendentes, ¿qué nos dicen? Nosotros le ponemos mucho acá el eje, se llama GBA, porque le hablamos mucho al vecino del GBA. Y los intendentes, este gobierno está acabado. Arrancamos la semana pasada, inclusive es una nota básicamente refiriéndome, está acabado este gobierno. Alberto Fernández está acabado, como está la estructura obviamente económica que no le encuentran obviamente salida. Ahora, la realidad es que viene para adelante, sea quien fuere el que gane, va a tener una situación muy complicada que la sociedad debería acompañar para todo esto lo que dice José Luis. Es decir, acá hay un envase que hay que dejarlo, hay que tirarlo, hay que quemarlo y hay que armar otro envase, porque si no, no se sale. Hay alguna... No, no, guardo, yo hablé del contenido, el contenido es que tiene que cambiar. Ah, bueno, bueno. Acá hemos cambiado envase. Para cambiar todo, envase, contenido, no se mete nada. Pero lo más importante es que hay que cambiar el contenido, porque aunque lo envases con otro cambiemos, camuflado, cambiemos ya fracasó. No importa el merchandising, vos decís. Claro, no, ¿a qué importa el contenido? La elección del año que viene debería ser un gran plebiscito de un programa de transformaciones de Argentina, que seguramente el frente de todos no lo va a querer hacer, porque el frente de todos lucra con esta miseria. Ahora, yo no sé si cambiemos, está realmente conectado con la realidad de acá, hay que dinamitar todo y cambiarlo. Está la sensación, la pregunta para los dos economistas, ¿no? Que como que la política no quiere un ministro de Economía fuerte. Tal vez el último ministro de Economía fue Lavania, en el sentido con poder propio, pero ahora es como que al ministro de Economía le vienen sacando funciones. De hecho, Gabriel Azzerruti sale a hablar adelante de otros ministros diciendo que el dólar blue es un mercado chiquitito, opinando de Economía... Con una flecha del 150%. Ramiro, la última esa para ir cerrando, que sé que tenés que ir. Sí. No, lo que quería marcar es que recordemos que en el 2015, en la elección presidencial del 2015, existió esa discusión de shock o gradualismo. Esa discusión de shock o gradualismo solo podía existir porque Argentina, o cambiemos si querés, podía llegar a tener financiamiento externo y de hecho lo tuvo por un equivalente a 70 mil millones de dólares. El próximo gobierno no va a tener financiamiento externo porque Argentina ya agotó el cupo de la tarjeta de crédito. Y en consecuencia, la discusión de shock o gradualismo ya no tiene sentido. Ahora es shock o hiper. Es directamente esa la discusión que va a venir para el próximo gobierno. O sea, no hay margen. No hay margen. Ya no hay margen. Y tampoco se puede equivocar. Digamos, el propio presidente no se puede equivocar, sea quien fuere. Mirá, vos... Bueno, acá en la Argentina igual siempre se equivoca y nunca pasa, nunca termina de explotar todo. Pero también es cierto eso. Y tiene que haber un ministro de Economía fuerte. No sé, de la política y la sociedad que acompañe, ¿no? Porque lo que se viene es realmente decir, bueno, estamos mal y vamos a estar quizá peor en los primeros dos años si queremos obviamente causar las cosas. No sé. Bueno, y cierro con esto. Lo del ministro de Economía fuerte, lo que se necesitan son ideas concretas. No un ministro de Economía fuerte. Porque si es tener un ministro de Economía fuerte para sostener este modelo económico, no tiene sentido. De hecho, colapsa igual. Y esto parece como que... Esto de un ministro de Economía fuerte es que la lapicera tiene que ser más marcada. No va por ahí. Es, Argentina se metió en este modelo económico que solo es garantía de fracaso. Con o sin lapicera. O con o sin ministro de Economía fuerte. Estar dentro de este modelo económico es garantía de fracaso. Lo que hay que hacer es directamente darle el poder, no a un ministro, sino darle el poder a la gente. Que la gente recupere la libertad para hacer de su vida, tanto individual como económica, lo que quiera. Y no estoy... Pero para darle el poder a Ramiro, para darle el poder a tener que tener las cuentas ordenadas. Porque el poder a la gente quiere decir, bueno, el que quiera comprar dólares, que vaya y lo compre. Bueno, no los tenés. El que quiera comprar algún bien, vaya a supermercador. Y no los tenés, porque hay... Todas estas restricciones aparecen dentro del modelo. No es que uno... Son consecuencias naturales del modelo. La falta de dólares es consecuencia del modelo. No se impone la regla de estas políticas económicas para intentar administrar la escasez. No. Es directamente... Estas reglas donde le sacan la libertad a la gente, directamente genera escasez. Porque nadie va a vender un dólar a 100 pesos. Pues es una cadena de consecuencias lo que estamos viendo y eso no hay duda. Nadie va a vender... Sí. Dale. No, no, punto. Cierro con... Nadie va a vender dólares a 130 pesos. Ni el Banco Central vende dólares a 130 pesos. No le pidan a un privado que venda ese precio. Sí, claro. En consecuencia, cuando Argentina recupere la libertad y cada uno puede hacer con sus horas de trabajo lo que quiera y ahorrar en la moneda que quiera, o sea que Argentina recupera mucho del crecimiento perdido. Pero es el modelo económico el que está ahogando a los argentinos. No es el modelo económico el que busca un rescate. Está clarísimo. Ramiro, te mando un abrazo grande. Por favor, saludos a todos. Bueno, José, nos hablaba un poco, Ramiro, ahí el tema del dólar de 130 que está claro. Hoy hubo un anuncio del dólar MEP para los turistas porque también hay que explicar, digamos, cada vez que los que tuvimos la posibilidad de viajar, él mandaba el diario a laburar, lo agrado, pero digo, en muchas economías del mundo, sobre todo en muchas de las más desarrolladas, en el podio de las actividades más importantes para el país está el turismo. O sea que es gente que viene de otros lugares a gastar su plata, su moneda fuerte, sea dólar o sea euros o los yenes o lo que fuere, a ese mismo país y el país obviamente recauda y puede obviamente alimentar las arcas del Estado y sobre todo el Banco Central. Hoy Mariano conocí el dólar consarje, que yo no sabía que existía. Es el dólar de los hoteles, ¿no? Bueno, es increíble. Hoy los medios son los del dólar consarje. Es maravilloso. Bueno, y entonces lo que remarco, este es el país que tenemos, lo que remarcó José Luis es, hoy se dio a conocer que los turistas van a poder la posibilidad, hasta 5 mil dólares, de cambiar al dólar MEP. Se habla inclusive ahora del dólar soja o del dólar agro, que nos demitieron después en el gobierno, pero una idea para tratar de que liquiden, obviamente, los dólares que tienen silobolsas son algo así de 14 mil millones de dólares que tienen los productores en silobolsas en la Argentina. Ahora, respecto a eso... Hay salida, la pregunta sería, ¿de dónde hay salida? Bueno, sobre esta especie de denuncia, porque yo lo vi a Víctor Hugo Morales en C5N, casi como que el productor o pecuario es un delincuente porque se queda con la soja, pero si el producto del esfuerzo de él, o que Víctor Hugo Morales fue y se remangó y se puso bota de goma para andar entre la mierda de vaca, para ordeñar o para levantar el trigo. Es la mercadería del productor, el productor tiene derecho a hacer lo que quiere con su mercadería. ¿Qué es este delirio de que el productor o pecuario, o el de petróleo, o el de minería, el que genera dólares, tiene la obligación de venderse a la Banco Central? Si es la mercadería de él. ¿O lo obligan, acaso, a los caradojean de este mundo, los sustituidores de importaciones, a vender dólares que supuestamente se ahorraron por sustituir importaciones? ¿Me entienden? Estamos entrando en etapas de delirio directamente. Pero bueno, para conectarnos más con los problemas diarios de la gente, yo te diría, lamentablemente la gente tiene que cuidarse mucho de mantener el trabajo. Hoy están en riesgo los puestos de trabajo. La gente no está llegando a fin de mes, tiene que cuidar el mango como oro. Comprar lo que pueda porque la inflación se va a acelerar, lamentablemente. Cuando el 11 de agosto conozcamos la inflación de julio, va a ser cercana al 10% la inflación julio contra junio. Así que vamos a una situación realmente desesperante, lamentablemente. Yo esto se lo advertí al presidente actual, Alberto Fernández, en los debates presidenciales. Se lo dije en octubre de 2019, hace casi tres años. Mire, Fernández, si usted hace lo que dice que va a hacer, nos va a llevar a una crisis peor que la de Macri. Bueno, acá estamos. Bueno, hay muchos que hablan, inclusive. ¿Lo escuchaste a Gerardo Romano? ¿Eh? ¿Lo escuchaste a Gerardo Romano hoy? ¿Gerardo Romano que dijo que para crecer hay que tener inflación, no? A ver, sí, escuchémoslo a Gerardo Romano, que me gustaría José Luis Pesperl, para por lo menos que se caliente un poquitito, dale. Que me caliente más. Claro, total, dale. En todos los países del mundo es el de Macri. Y la fuga y la evasión de la guita no se sabe dónde está. Porque los militares brasileños en el 60 hicieron el milagro económico industrial. Castelo Branco era el milagro económico brasileño. Fue hecho en dictadura. Y fue hecho con el 150% anual de inflación. Porque sin inflación no hay crecimiento. Medida y controlada. No sé si es el 5, el 6, cuál será para el modelo económico argentino. Pero bueno. Ahí, Gerardo, estamos viendo para ver... Porque esto está mucho metido... Digo, la importancia en los países, digo, corregime si no es así, José Luis. En los países del mundo tienen inflaciones de... Salta de 1 al 8%, de 1 al 5% como Francia. Y levantan la tasa de imperio. O sea, lo que hace es frenar la economía por miedo a que esa inflación se escape. Nosotros estamos con argentinos y dicen, no importa que haya 150% porque te garantiza crecimiento. Como economista, Romano es un excelente actor, la verdad. Yo te digo, Romano, dedicate a lo que sabés. Porque de economía no entendés una goma. Es falso que sin inflación no haya crecimiento. Es totalmente falso. Digamos, a mí lo que me impresiona es, en algún lugar, el autismo del argentino promedio. Que niega las realidades que se palpan. No un imaginario, no relato. O sea, lo que tenemos que hacer en Argentina es de todo sentido común. No hay que teorizar nada. O sea, ¿el mundo cómo crece? Compitiendo con un Estado que cubre impuestos razonables, que gaste de manera prudente, con leyes laborales amigables con el empleado y con el empleador. Ese es el trío maravilla. Comercio, Estado razonable, leyes laborales pro empleo. No hay que hacer nada más que imitar a los países donde la gente vive bien. No tenemos que inventar nada. Nosotros queremos inventar la teoría romana. Que sin inflación no hay crecimiento. O que para conseguirte un terreno y hacer tu casita tenés que intrusar. Igual lo dice Romano, pero también yo lo he escuchado de algún político también esto. No le tienes miedo a la inflación como el tema también. No existe en el mundo eso. No existe crecimiento con inflación. No hay, no hay manera. Pero aparte, vos lo acabas de decir, los países se cagan en las patas cuando la inflación pasa de 2 a 9 y empiezan a subir la tasa de interés. Nosotros tenemos 100% de inflación. 12 veces más que la inflación del mundo. No resistimos la más mínima comparación. Y explícanos en medio de esto. Explícanos por qué la emisión, porque es el otro gran tema. Porque hoy también acá, inclusive con gente que invitamos, obviamente escuchamos a todas las voces. Algunos intendentes dicen, vamos, está bien. Pero no es tan malo, todos los países tienen emisión monetaria, tienen déficit. Y eso también se puede convivir con crecimiento y producción. Me gustaría tener alguno de esos acá para debatir ese tema ahora. Ya vamos a evitarlo. Muchachos, la emisión. ¿Por qué la inflación es un fenómeno monetario? ¿Porque es liberal la inflación? No, porque es de sentido común. Razonemos la emisión y la inflación como si fueran el mercado de las papas. ¿Qué pasa si hay mucha más oferta de papa que demanda de papa? Pregunto. ¿Qué va a pasar con la papa? Pasa. No, si hay más oferta que demanda de papa, el precio de la papa va a caer. Va a caer, va a caer, claro. Si cae el precio de la papa, el poder de compra de la papa cae, porque cayó el precio. Por lo tanto, la papa va a comprar menos fideos, menos manteca, menos carne. Con la emisión pasa lo mismo. Si hay más oferta de dinero que demanda de dinero, cae el poder de compra del dinero y esa es la inflación. Tan difícil es entender la puta madre. Y pasa eso en todo el mundo. En todo el mundo pasa así. Entonces, acá lo que le revienta mucho a estos ignorantes que vos decís que dicen, bueno, en todo el mundo se emite y no hay inflación como acá, es porque hay demanda por euro, hay demanda por dólar. Y por eso pueden emitir mucho más de lo que emitimos nosotros. Nosotros no podemos emitir una mierda porque la gente no quiere los pesos. Entonces, vos emitís así, ¡pum! Tenés inflación. Bueno, flaco, es la realidad. No podés emitir. Punto. Nosotros estamos peleados con la realidad. ¿La realidad qué? Que no podés emitir. Te saco un poco de economía, pero te la dejo... No, 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 sigamos un poco más porque íbamos a ir a un corte. Porque está Negri también un ratito ya contestándose con nosotros. A ver, tema somos diputados de la provincia de Buenos Aires. ¿Vas a ser candidato a gobernador? No sé. ¿No sabes todavía? ¿Puedo ser presidente, gobernador, senador? No. No está el horno para bollo, está para pensar todos los días en el laburo de diputado. A mí me da por las bolas que los diputados estemos pensando en campaña cuando la gente se está cagando de hambre hoy, ¿viste? No hemos sesionado, una vergüenza somos. No, no. No me da la cara. Por eso te digo, por eso te pregunto. Porque el que se olvidó hablar es Grabois, ¿no? Que hoy también todo el mundo está loco. Grabois sale y muchos dicen extorsionando al gobierno. ¿Por qué? Porque está hablando de saqueos. Él dijo dos, tres semanas. Dijo inclusive un mes. No sé si lo tenemos ahí para compartirlo. Pero realmente fue muy fuerte. Y muchos remarcan en la pelea que tiene Grabois con el propio Juanchi Zabaleta por el tema de recortar obviamente el tema de la presencia. Y cómo lo dijo, ¿no? En el tono en que lo dijo. Y ese 5N. La pregunta es... Las dos cosas. Porque también eso es simbólico. ¿Te da miedo, José Luis, los saqueos y volver a verlo en el 2001? Porque Posse Potero dice, no va a haber saqueos porque los que producen los saqueos son los mismos que están ahora en el gobierno que fue lo que sucedió en el 2001. No va a haber saqueos. Sí, no sé. Hay facciones que están en contra del gobierno. No sé si es que todo el oficialismo está dentro del gobierno como para decir no va a haber saqueos. Ahí yo veo una pelea fuerte. Bueno, Grabois está dentro del gobierno, ¿no? Por eso. No sabemos. Pero también está peleado con Alberto Fernández. Está de acuerdo. Entonces yo no sé si no va a haber saqueos. No lo descartás vos. No. Ojalá que no. Estamos acá obviamente llegando. Los intendentes dicen que no. También es cierto. Los intendentes dicen, no vemos que haya saqueos. Aunque uno que vivió el 2001, que descalzo, que hablábamos desde que se inició de que se creó ese municipio, está el mismo intendente, dice, bueno, en el 2001 pensábamos lo mismo, pero el saqueo tampoco lo podés prever. Bueno, de un día para el otro ya tenés obviamente gente en la calle haciendo disturbios. Mucha gente seguramente movilizada y muchas otras que se suman porque hay mucho malestar. Bueno, según vi hoy un video en la inauguración de la Sociedad Rural de Palermo. Se metieron también. Hubo gente que... No sabemos qué va a pasar acá, la verdad. En materia de saqueo, no saqueo, violencia social. Lo que yo tengo claro es que Batakis piensa que está en Mar del Plata, viene una olita de medio metro y se puso el flota-flota. Cuando en realidad lo que tenés es un tsunami que se te viene de frente. O sea, yo vi una gran desconexión entre lo que realmente pasa y lo que el gobierno está pensando que puede hacer con lo que pasa. Acá estamos en el medio de la octava crisis de ocho planes económicos consecutivos en los últimos 60 años. Y las crisis de los anteriores siete planes no fueron jodas. Rodrigazo, hiperinflación, 2001-2002, Macri, Porombarte 4 o los siete. O sea, esas cuatro crisis no fueron jodas. Nosotros estamos a punto de sufrir alguna de esas cuatro si el gobierno no enfoca bien el problema. Acá el gobierno tiene que dejarse de joder, dejarse de pelear entre ellos, lograr un fuerte apoyo internacional y anunciar por lo menos dos cosas por cadena nacional con el presidente realmente dejando de decir las pavadas que dice. El cepo no funciona más, eliminar el cepo, flotar, liberar el tipo de cambio o hacer un crawling peg, una devaluación es periódica que se llama. Si no hace el cepo un día para el otro tenemos a todos nosotros, si lo que podamos tengo un pan borrado... Y la segunda cosa que tienen que denunciar para que el dólar no vaya para cualquier lado es un ancla que sea el gasto público. Es decir, acá se congela el gasto público, señores. Pero los primeros que nos vamos a congelar el gasto público vamos a ser los funcionarios, los diputados, los senadores. En nuestro caso, los diputados somos una vergüenza. No estamos labrando un carajo, por lo tanto no tenemos ningún derecho a tener ningún aumento de sueldo. No se los aumentaron, ¿no? Se los aumentaron a los empleados. A los empleados del Poder Legislativo se fue una decisión de Masa para diputados y Cristina para senadores. Bueno, pero también hay una cuestión también bastante creativa. Hay una ley de enganche que lleva... Pero vos podés decir que no querés que te aumente. Con la decisión que han tomado, por supuesto. Yo voy a decir que no. Vos vas a decir que no. Sí. Es un enganche que te aumente. Porque fue bastante creativo lo de Masa y Cristina. Bueno, está bien. Los opositores, si quieren venir a criticar, que pueden desistir de este aumento. Pero vamos a un corte que está alegre y también para hablar un poquitito. Para ver, obviamente, las caras. Y además también tienen buena relación y poder desandar un poco esta Argentina que es cada vez más difícil. ¿Te quedás un ratito, José Luis? Por favor. Dale. Bueno, muy bien. Estamos acá con José Luis Esper, con Fede, como siempre. Infobank, que tiene ese monstruito. Infobank, que es uno de los lugares más leídos, los portales más leídos. Y también estás en la radio 95.5 haciendo lío. Infobank. Infobank. Bueno, es el dueño. ¿Este es el dueño? Es el dueño de Infobank. Felicitaciones. Ahí está. Ahí tenés otro lector. Y está Mario Negri. Mario Negri, ¿cómo estás? Buen día. Buenas noches. Perdón. Buenas noches. ¿Cómo andás? Bien. Acá en Córdoba de regreso. Bueno, bien. Está José Luis Esper. Se dijeron algo fuera del aire. Vos decían que querés perder las clases. No sé si meterme con eso. Vos sos un alumno de José Luis Esper. No, no, no importa. Se corta un poquito, perdóname. A ver, ahí está. La complejidad de la política, que está haciendo un curso acelerado, lo que es, y conciliarla con la defensa de sus convicciones. Y una cosa muy importante que yo he notado en José Luis y de la gente que ha venido de afuera y de la economía, y es la necesidad de, sin perder las convicciones, ampliar la base de coincidencia, los trazos gruesos de un país que se desmorona. Es decir, coincidir en el orden de la economía, es decir, coincidir en el orden de prioridades, por dónde arrancar. ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es la prioridad hoy en Argentina? ¿Entiendes? Si vos deberías decir, bueno, ¿a qué tenemos que hoy apuntar para vivir un poco más tranquilos? Yo no sé si mejor, mirá, para vivir más tranquilos, más en paz. No, pero en lo económico, José Luis te lo va a explicar mucho mejor, obviamente. Bueno, en lo político vos, la grita dentro del gobierno, obviamente José Luis le puede decir la inflación. Te voy a decir una para el gobierno, pero después otra para la oposición, te voy a decir por lo menos para la nuestra también, que tiene que actuar con sensatez frente a la fatiga social que hay. Bueno, pero está claro que nosotros primero estamos frente a un fenómeno inusual, porque las crisis, las estructurales duraron mucho tiempo. Algunas son recurrentes, desde la inflación, convivir con el déficit fiscal, gastar más de lo que producía, hacerte cachito campeón de corriente, darle vuelta a la maquinita, es decir, un montón de cosas. Pero además de eso, nunca se había dado un combo conjunto de debilidad política de un gobierno que está en default político y que ha perforado el piso mínimo de credibilidad y de confianza. ¿Hay más presión para ustedes como oposición ante esta crisis política? No, presión no, lo que hay que tener es más cuidado. No hay que correr el riesgo de hacer el ridículo. Es decir, yo desde enero vengo diciendo, obviamente que va a haber candidatos. Si hay democracia y hay elecciones, va a haber candidatos. Y hay que prepararse. El tema es cómo ordenar las prioridades, dónde podría la energía. Entonces, si tu energía está un año y pico antes, con 70% de inflación, o no sé, tasa anual, te hago, se lo dirá, llegará a 80, 85, como vamos. Nadie sabe, es como jugar al 5 y 6. Si siguen así, incumpliendo lo que prometen, bueno, la oposición no puede estar anunciando un año y medio antes mil medidas para el primer día. Entonces, ¿sabés por qué? Porque eso es como entrar de rojo en un velorio. Si vos estás arriba del Titanic, la gente no se queda con el pianista. Lo que busque, lo vote. Entonces, vos, como oposición, tenés que tener un grado de madurez, un hilo muy fino, racional, comprender y no proponer locura. También es cierto. Si nosotros le reclamamos al gobierno que no aumente el gasto, nosotros no podemos proponer proyectos para que aumenten el gasto, digamos. Por decirte algo muy grosero, ¿no? Es decir, estamos atravesando una situación, yo creo, muy grave. Después te puedo decir por qué. Creo que nadie entiende de dónde viene políticamente. Pero creo que es muy delicada. Estamos en un tobogán. Mario. Y tiene velocidad. Lo que te preguntaba es que también es cierto, como vos decís, tratar de ser una posición responsable, ¿no? Inclusive vamos después a estar hablando de Macri, que el propio Mauricio Macri estuvo recorriendo, que alguno de GBA no la pasó tan bien en Ituzaigón, que después dicen que fue un acto aislado que después lo vamos a estar recordando. Pero la Mesa Nacional, junto a por el cambio, se juntó y difundió un comunicado. Y habló de cosas muy duras dentro del comunicado, que uno dice si eso se lleva para muchos de ustedes que son legisladores. Ustedes hablan de una posición, una conducta, una posición delictiva de la propia vicepresidenta. Eso es lo que dice el comunicado. ¿Cómo posición? No sé qué es lo que dice el comunicado. Ah, el comunicado es como una conducta delictiva, como que el gobierno está haciendo una conducta delictiva poniendo en cara, poniendo cuestiones de la vicepresidenta. Eso es muy fuerte, digamos, para legisladores que deberían presentar quizás una denuncia. No, pero... No, no, mirá, yo creo que el tema es muy sencillo. Eso yo pensé que no entendía cómo está redactado o no, pero para mí lo tengo muy claro. Lo tengo muy claro. En este gobierno bicéfalo que nació así, a contra natura, obviamente que se pelean adentro del poder, pero están unidos frente a la impunidad. Eso está claro, lo hemos visto con el presidente, su mayor debilidad cada vez que Cristina se pelea. Cristina lo único que tuitea es su pelea con la corte y con el pasado. De eso habla de ella, de egocentrismo. Y el presidente, en su máxima debilidad, la apoya. Entonces, una pelea que tienen adentro, descomunal, como dice ella, no voy a revolear más ministro o cualquier cosa de esas. Y, sin embargo, cuando se trata del tema judicial, él va, pero desde la pandemia está así, desde la comisión Beraldi, cuando cambió las prioridades, cuando no sabíamos si había vacunas, recuerden ustedes. Entonces, hay un proyecto de poder. Acá, la situación más difícil del peronismo, para los que tienen memoria, esto es lo que cuesta comprender. El peronismo, salvo los que son más grandes, en el 75, pero que había otras circunstancias. Además de debilidad política, estaba la guerrilla, hubo golpes de Estado. Después de eso, hay una idea en la sociedad como que el peronismo nunca va a perder el gobierno. De que los otros que se van, es porque no es el peronismo. Bueno, este, el kinerismo que ha tomado el peronismo, tiene un gobierno en default. Es un gobierno que no tiene bases de apoyo. Las bases de apoyo sobre las que se sustenta el gobierno, son los que le van a sacar algo de plata de la que no existe. La CGT, que primero iba a hacer una marcha en contra de la inflación, es como la sinarquía, como si fuera una persona. Segundo lugar, lo que quiere resolver un problema de plata con la obra social. Los movimientos sociales, que ya lo hemos visto ayer, con lo que pasó con Grabois, que eso es gravísimo, porque ha verbalizado términos que creíamos desaparecidos. Yo no sé si la gente va a ir a derramar sangre, no creo, pero hablar de eso, o hablar de que en cuatro semanas van a tomar los supermercados, será porque él sabe cuándo los toman en los supermercados. O es un mensaje en el gobierno, y esto es información, el gobierno va básicamente en acción social. Están diciendo que es un mensaje para Juanchi Zabaleta, es un mensaje para un plan que presentaron para tratar de empezar a bajar planes. Pero lo que tienen que hacer es arreglarse entre ellos, no amenazarse. Eso es lo que tienen que hacer. Lo hablamos, José Luis, hace un ratito, el tema de los saqueos, pero me gustaría el tema este poner de las cosas que van a venir. La CGT, tenemos también a trabajadores que aportan y que están en blanco. Tenemos muchos otros, el 40% que está en negro, quizá más del 40%. Formalizado y no. Efectivamente. Ahora, la CGT, que es el primer paro, marcha, ni paro, marcha, que le hacen al gobierno, dicen que no es contra el gobierno, es contra los especuladores. Lo escuché a Gerardo Martínez, que tiene también su propio problema con el gobierno, porque le están pidiendo al gobierno que se haga cargo de algunas prestaciones que tiene que hacer, obviamente las obras sociales, a cuestiones muy complicadas que tiene que atender a sus propios afiliados. O sea, quieren que el gobierno se haga cargo de una prestación que hoy está dentro de los sindicatos. La pregunta es, vos, digamos, desde tu posición, ¿cómo hacés con el sindicalismo? Sé que Amoyano lo tenés muy en vista, pero acá es toda la CGT la que se está marchando. A ver, hablemos de cosas profundas que nos trascienden como personas. La Argentina tiene un mercado laboral donde casi la mitad de la población trabajadora trabaja en negro totalmente precarizado. En formales. Sin derecho a medicina, sin derecho a jubilación, sin derecho a un aguinaldo, a vacaciones. 8 millones de trabajadores, estamos hablando. O sea, yo no sé cómo un sindicalista argentino no le da vergüenza decir que no quiere cambiar las leyes laborales cuando vos tenés a la mitad de tu clientela, la que aporta un 1,5 o 2,5 para el sindicato, en negro totalmente precarizada. Entonces, es un deber moral, siendo sindicalista, plantear la necesidad de reformar las leyes laborales porque vos tenés a la mitad de tu gente trabajando en negro totalmente precarizado. No, y además los que están en blanco, muchos de ellos no llegan a la fin de mes. Es un delirio. Están debajo de la niña de la pobreza, es la primera vez que están. La verdad, no querer reformar las leyes laborales cuando tenés a la mitad de la población trabajando en negro es casi inhumano, te diría. Casi inhumano. Entonces, por eso te digo, acá no hace falta demasiada ideología, es simplemente si tenés en la cabeza pasto o cerebro, porque la verdad, te digo, no querer cambiar las leyes laborales con la mitad de la población trabajadora en negro, para mí es inhumano directamente. Sobre lo que le dice el señor Gerardo Martínez, yo le diría, Gerardo Martínez, los primeros especuladores o chorros son muchos los sindicalistas, te diría. Y te digo por qué. Una cosa que es indubitable. En Argentina hay más de 300 obras sociales sindicales en Argentina. Solamente funcionan 10, y esto se comprueba. ¿Qué hacen las restantes 290 obras sociales recaudando el 6 que aportan los empleadores y el 3 que le retienen al trabajador? Se la quedan a la guita, porque después la gente termina atendiendo, son las únicas 10 que funcionan. Se chorean 290 obras sociales la plata de los trabajadores acá. Así que, ¿habrá especuladores del otro lado, según Gerardo Martínez? Bueno, yo le digo que ellos tienen chorros dentro de su gremio. Bueno, muchos remarcan, Mario, que cuando Gerardo Martínez le hizo ese acto al presidente, ¿se acuerdan? No fue hace mucho, ¿no? Que querían empoderarlo dentro de lo que es la grita dentro del gobierno, de la pelea que tiene el presidente con la vicepresidenta. Le regaló la lapicera y muchos dicen que hay una conexión con esta marcha del 17 de agosto. Porque esa lapicera se la regalaron también para firmar el decreto que les evitaría a las obras sociales pagar parte de las prestaciones. Pero por eso te digo, porque, a ver, es un gobierno líquido. Este es el problema que hay que comprender. Nos parece raro que en el peronismo ocurra. Es un gobierno que está en un estado de descomposición, que no tiene capacidad con la pérdida de confianza, ni de liderar, independientemente del modelo de sociedad que uno discrepe totalmente y de económico. Lo ha perdido aún para hacer eso. Entonces, las tres patas que van, los gobernadores que han ido a ver la batalla. ¿Ustedes han visto una conferencia de prensa dándole respaldo político? No, fueron a preguntarle si le va a dar plata. Es decir, sabiendo que ya no hay capacidad de financiamiento en el gobierno, que se agotaron la máquina del semestre para seguir emitiendo. ¿No? Es decir, hay una... Las medidas que han tomado. Bueno, está José Luis, crearon una expectativa de las medidas cambiarias que iban a tomar hoy. Y es para decirle a los alemanes que vengan, que hagan cola y llenen un papel en los bancos, que le van a vender el dólar a 300 pesos. Ese es el problema que tiene la Argentina. Pero estos muchachos no toman light. Toman con alcohol. La única forma, porque no hay comprensión sino de una situación así. No hay dimensión. El gobierno está arriba de un dron. Mira a una distancia, alejado de la realidad. Más allá que uno coincida. Entonces, todo dice, sí, pero no veo a la gente. La gente hay anomia social. Hay depresión. Y como decía José Luis, tenés el 50% en la informalidad. Y además, el 90% son pymes. Y seguir con la misma ley con la que les impide generar una expectativa de trabajo de ninguna naturaleza. Y además, los proyectos que llevan adelante son proyectos para financiar con más emisión, más gasto. Absolutamente. Entonces, creo que están viviendo un país que no existe, que al pasado lo quieren convertir en futuro. Y creo que están en un tobogán y no se dan cuenta, o si se dan cuenta, se equivocan, que hay determinadas crisis que cuando toman velocidad cobran autonomía. Y cuando cobran autonomía, no las para a los gritos, como dice el presidente. Porque no tiene capacidad de que la sociedad le preste atención, de que nadie reaccione. Estamos en una situación, le digo, quisiera no decir lo que estoy diciendo. Esta es mi percepción. Están en un tobogán, ni siquiera en un cerrucho. Van a una velocidad que nadie sabe. Y saben qué creen. Como en el ajedrez, que todavía hay tres jugadas más para el jaque. El reloj tiene tiempo de descuento en términos de la sociedad. Mario, te mando un abrazo grande y gracias por la comunicación. Buenas noches, Mario. No, gracias. Saludos, José Luis. Chao, chao. Un abrazo grande. José Luis, para cerrar, a ver, decían en un tobogán, vos sos de la provincia de Buenos Aires, vuelvo a esto porque lo puso Graboi arriba de la mesa. El tema es, ¿cómo esperás que pase o que transcurra esto que le falta al gobierno, que es mucho, es muchísimo, ojalá que nada, el propio presidente Fernández. Sí, sí, total. ¿Cómo esperás que transcurra esto? Porque el dólar, ¿es un techo el dólar? ¿2.37? Porque la verdad es que no sabemos. 3.37. Perdón, 3.37, 3.37 iríamos todos a correr. No, yo, a ver, vamos a separar los planos en los deseos que uno tiene versus el más frío pronóstico para ser realista. Yo, el deseo que tengo es que el gobierno realmente conecte con la realidad y haga algo dentro de lo que se espera que un gobierno en una situación así haga. Desde el punto de vista económico, a lo mejor es muy economicista lo mío, pero el tema económico es un tema que a todo el mundo le pega. Y yo creo, insisto, tiene que haber un presidente que logre juntar a todas las partes, o sea, casi todas las partes, logre algún apoyo internacional adicional al que tiene y por cadena nacional anuncia algo, como lo que te decía antes. No tenemos reservas, basta de cepo y anunciemos un ancla para que las expectativas no se te disparen para cualquier lado, que tiene que ser el gasto público, empezando por la política. Yo digo, la política acá tiene que dar el ejemplo por primera vez en mucho tiempo y empatizar con la gente. Si la gente no está llegando a fin de mes, la política no puede ajustarse los sueldos para arriba. La política tiene que tener congelado su sueldo hasta que la... Pero ahí yo quizá diciendo un poco... ¿Cómo es esto, por lo menos? No, no, yo no tengo duda que sería ideal, cualquier otro lo hubiese hecho. ¿Qué dicen ahí cerca del gobierno? Digo hasta el tema de cadena nacional. Que el tema es, vos para sacar y hacer un anuncio en cadena nacional te necesitas un mínimo de credibilidad. No, está bien, bueno, pero... Porque si no, va a ser para que te peguen más. Bueno, ahora va a verlo a Biden a Estados Unidos. Bueno, seguramente, bueno, está pensando eso, hacer una especie de relanzamiento. El relanzamiento número mil que hubo en este gobierno. Biden, el Fondo Monetario, que por lo menos lograr con Cristina, che, no me tiré piedra durante... Dame 15 días, no me tiré piedra 15 días, ¿viste? Y anunciar algo por cadena nacional, como lo que yo te digo. Eso es lo que yo creo que habría que hacer para evitar que esto se desmadre más. Porque realmente la situación está muy, muy complicada. Ahora, insisto, pensando más allá de esta circunstancia, para que el conurbano tenga futuro, yo sé que lo están viendo mucha gente, para que el conurbano tenga futuro, y lo puede tener, tiene que tener futuro el interior del país. Porque mucha gente que está hacinada en el conurbano, solo en Terrianos, Formoseños, Chaqueños, Santa Fe, sino que se vinieron a apilar acá, porque no había futuro en el interior. Para que haya futuro en el interior, Argentina tiene que cambiar la cabeza. Tiene que tirar a la basura un modelo que viene aplicando hace 100 años y empezar a hacer otra cosa. Ahora, lo que tenemos que hacer, no es que es recular en chancleta, o caminar en pata en el sol, o ir desnudo por los anillos a turno. Tenemos que hacer cosas que hacen los países, hasta Uruguay ya es más razonable que nosotros. Comerciar con el mundo, tener un Estado de un tamaño razonable, leyes laborales que fomenten el trabajo en las pymes y en las no pymes. Son cosas elementales que tenemos que hacer. José Luis, gracias por estar. Un placer, buenas noches. José Luis, espera, entonces vamos al último corte y nos metemos en Macri. Y Macri, Caminando el Conurbano, vamos a estar hablando con algunos que los acompañaron para ver qué le pasó, qué no la pasó tan bien, al parecer, y tus amigos. Ya venimos.